Y que no se nos olvide, las manchas del Ejército se originaron por decisiones que tomaron o por órdenes que dieron autoridades civiles, hombres fuertes o presidentes. Entonces, si el presidente de la República, que es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no ordena al Ejército reprimir al pueblo, no hay nada que temer. Ahora, si se les dice, vamos a declarar la guerra a los narcotraficantes, como se les decía hace poco, si ustedes hagan su trabajo y no se preocupen por los derechos humanos. Eso nosotros lo vemos. Así era, por eso son sepulcros blanqueados. Cuánta hipocresía de los legisladores del conservadurismo, que no quieren que el Ejército nos ayude en tareas de seguridad, cuando ellos usaron el Ejército para reprimir al pueblo, para cometer masacres.